Para empezar el día, Ciudad Obregón Buenos días, hoy miércoles 15 de junio, estas son las noticias más importantes. Este miércoles y jueves se esperan temperaturas por arriba de los 43 grados en el sur de Sonora y sensaciones térmicas que llegan a los 50 grados. En el norte de Sonora es donde se espera la temperatura que aumente más. Dejan sin llantas en el Hospital General, dos carros fueron víctimas de los amantes de lo ajeno y los dejaron sin llantas. Seguridad Pública señala que no tiene reporte oficial. Por un presunto despojo de más de 600 hectáreas ejidatarios de la comunidad de El Zaguaral, el Chojoa mantiene activa una denuncia ante el FAS en contra del alcalde de Chojoa, Jesús Tadeo Mendíbil y un agricultor. El próximo jueves 16 de junio inicia registro para la vacunación de los menores de 5 a 11 años de edad contra el COVID-19. La vacuna que recibirán los pequeños de este grupo de edad será Pfizer. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Ciudad Obregón.